Actualmente vamos sextas en la clasificación y estamos muy contentas, venimos ahora mismo de Sao Paulo, de ser campeonas de plata y el objetivo es quedar entre las siete primeras para mantener esa posición de disputar las World Series hasta el año que viene. El juego de España en Seven se diferencia básicamente del de otras grandes potencias por la continuidad del balón en ataque. Siempre queremos mantener la pelota viva, no queremos entrar en un duelo físico de contacto que por morfología normalmente somos inferiores. Entonces mover mucho el balón, buscar los espacios. España no es un país con una gran cultura rugbystica o una tradición de rugby en comparación con Francia, Inglaterra o Nueva Zelanda. Entonces sí que les sorprende que nuestro juego, estar en unos puestos de ranking mundial, ha sido un impulso increíble para el rugby español. Nos ha dado mucha vida y una gran oportunidad de poder competir en la mayor competición de más alto nivel y el sueño de cualquier deportista. No creemos que esté absolutamente nada hecho. Ahora mismo, como decía, estamos sextas en el ranking mundial. Al año que viene habría que apretar un poco más, estar entre las cuatro primeras de las World Series para ir a una clasificación directa a los Juegos. Y si no habría dos opciones más, que es el campeonato de Europa y si no, pues el preolímpico. El rugby 7, al ser el mismo campo, mitad de jugadores es mucho más explosivo. Los tiempos de juego también son mucho más cortos y en 14 minutos se ha acabado el partido. Entonces los espacios son más grandes, el tiempo más corto, mucha más velocidad. Yo también creo que va a ser un deporte revelación en los Juegos Olímpicos de Río y espero que a través de ahí se sumen muchas más chicas y chicos a jugarlo. Lo que me enamoró, lo que me apasionó fueron todo el ambiente y los valores que lo envuelven. Siempre hablamos de los valores del rugby y es que son inmortales y allá donde vayas son los mismos valores y todo el mundo los respeta por igual. Y esto es incluso más importante que el resultado, la competición y la medalla. Entonces esto tiene una transferencia a la vida de forma directa y es por ello por lo que tiene tanto enganche. El tema económico además en los tiempos en los que corren está muy complicado, pero eso no es más que un problema o un muro o más en el camino como los hay de todo tipo. Y entonces intentamos crear nuevos caminos. A nivel personal, gracias a la federación recibimos dietas. Ahora van a entrar las becas ADO con el RUT vía 7 y a nivel personal con patrocinadores, empresas que se suman a los proyectos de deportista y proyectos de vida. Pues así este año he conseguido un mantenimiento económico gracias a todo este tipo de ayudas. Gracias.